En época de carnavales en la comunidad de Guionucha, del distrito de Oconcate, donde los jóvenes solteros y solteras salen con sus mejores atuendos típicos del lugar en busca de formar una familia. En esta danza se nota la fuerza viril, escucha Tony, la fuerza viril del varona, tratando de llamar la atención de las asñas simpáticas, capulinawis, turazno, ollas, frutillas, encas, de Oconcate, danza, danza, bufla y de lucha. El aplauso para la danza bufla y de lucha de Oconcate para ustedes. Adelante maestros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! 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 Las palmas, el aplauso para Puglia en mi lucha de Okongate ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!